Y hace unos momentos, usuarios del metro reportaron afectaciones en el servicio de la estación Doctores de la línea 8. Aparentemente, un cortocircuito. Esto hace apenas unos momentos en la línea 8 del metro, otra vez lleno de humo los andenes y los túneles y los vagones. Las personas que viajaban en el tren que abrió a la estación fueron desalojadas o que llegó justamente a esa estación. Fueron desalojadas hasta que desapareció el humo. Y bueno, pues vamos a estar pendientes a ver qué es lo que ocurre ahí en la línea 8 del metro.